Hoy iniciamos la segunda entrega de la edición Soy México, donde somos por segunda ocasión y durante un año el primer lugar a nivel nacional. Un tema que fue visto como una buena práctica, que se registró en el pasado encuentro del Consejo Latinoamericano del Caribe en el Registro Civil en Buenos Aires, Argentina, donde una de las buenas prácticas que está haciendo el Estado mexicano es precisamente la decisión de la doble nacionalidad, donde Chihuahua está a la cabeza. Llevamos 10.843 trámites, lo que nos permite decir que de cada 10 actas de doble nacionalidad que se emiten del Estado mexicano, 4 son tramitadas en el Estado de Chihuahua.